Hola chicas y chicos, un juego nuevo aquí en el canal de Fernandico. Back to bed, de vuelta a la cama. Vale, hostia, mira, gracioso. Nos sigue. Hostia, hostia, que bonito es, que juego es este. He querido mirar este jueguecillo, que no lo tengo, o no me suena que lo tenga. Vale, pues vamos a jugar, no hay nada más. Selección de sueños, problemas en el techo, peligros en el puerto. Vamos a ver más pantallitas, vale. Cuatro. Vale, creo que llevamos al perrito, que tiene la cara de él. Vamos a ver de qué va. Es tipo puzle. Es un tío que no sé si es sonámbulo y tiene que volver... Bueno, son sueños, creo. ¿Qué pasa? Ahí a la derecha se ha fastidiado un poco. Vale, lo que... Creo que es un tipo Lemmings, así tienes que conducirlo... Bueno, Lemmings, Lemmings. Pero bueno, que tienes que conducirlo por el camino. Para que no se la pegue. Vale, están en castellano, mola. Vale, están en castellano, mola, esto es tipo Dalí. Está guapo, mola, es surrealista. Mola, juegos así extraños me gustan. Hostia, mola, tío. Ah, pero vuelve. Ahí está. Vale, hay que conducirlo, que vaya... Que vaya su pantallita. Me pasa si me pongo delante. No pasa nada, la traviesa. Pues vamos por aquí. Muy bien, lo ha conseguido, a la cama. Vale, pues ya sabemos de qué va. ¡Hala! Hostia, ni se mete en la cama. Bueno, ya sabemos de qué va. Bueno, ya sabemos de qué va. Vale. Ah, ¿dónde vas, tío? Por aquí. ¡Hostia! Ya no da tiempo. Tío, hay que darse prisa. Hay que darse prisa. Bueno, como viene para acá... Y gira las sentidas agujas de reloj. Vale, está fácil. Supongo que se complicará mucho más adelante. Ah, no, hostia, aquí no. Aquí. Aquí. Ya te va indicando los pasos a seguir. Anda, se sienta ahí en el aire. Las camas son buenas. Mola, está traducido. Mola que me esté traducido. Lo sacaremos rápido este. Bueno, de eso se trata de ir cogiendo la manzanita y se la poniendo todo el rato en el caminito. Vamos por aquí. Un poco difícil de manejar. Hay que acostumbrarse. ¿Dónde está la cama? Tiene que ir por aquí. Pues me parece que hay que hacer mucho más. Vale. Si la ponemos aquí. ¿Pira para allá o no? Si acaso vamos a pillar otra manzana. A ver si hay que pillarla. Pues si hay otra manzana debe ser por algo. No, pero ya está. Bueno. Hola. De momento está gracioso el juego. ¿El tío se pone a caminar justo cuando cojo la manzana? No, antes. Hostia, ¿cómo se coja? Ahora. Vale. ¿Qué pasa por la escalerita? Hostia. Ahí está. A ver, a ver, a ver. Chocar aquí, chocar aquí, chocar aquí. Hostia, ahora está en un bucle. Estará en un bucle. Qué gracia. Vale. A ver cómo lo hacemos esto. Si más siempre ha sentido las agujas de reloj, hay que ponerlo aquí. ¡Ah! Vale. Aquí. Y luego se irá para allá y hay que venir corriendo para... Ah, se puede hacer zoom. Tiene una cámara de fotos aquí. Escenario son la caña. ¡Uy! Ahí está. Creo que es un juego indie. ¡Vamos rápido por la... Por la manzanita. ¡Pare! ¡Vamos a dejar que se caiga! Total. Aquí no hay vidas ni nada. Vuelve a aparecer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ah, no! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a ponerla aquí Y luego rápido debo ponerla aquí al lado Ahí Ya No sé cuántas fases tendrá cada fase Cuántos niveles Vamos a ver Muy bien Amanzano es un sombrero, ¿qué significa eso? Mierda, la he cagado Y ahora la ha puesto en otro lado Se da para abajo Bueno A ver ¿Dónde aparecía? Por ahí Aquí, aquí Y Tengo que poner la mazana aquí Ahora Que sea rápido ¡Ay! No me ha dado tiempo ¡Vamos! ¡Vamos! Vale ¡Ah! ¡Ay! ¡Hostia, la he cagado! No, era aquí O sea, era lo que se pueda Aquí, aquí, aquí Y aquí Y aquí Tengo que ponerla justo aquí Ahí ya está Vamos para allá Aquí Ya está Los grafiquillos son tuyos Ay, son tuyos Son Son chulos A pesar de que es low poly Pero Pero están bien definidos Están bien Toma El perro se le mete adentro Me parece ¿Qué es eso, tío? Son portales Vale De ahí A lo mejor sale por ahí Y acá Ah, vale Voy a adaptar Las flores más chulas, ¿eh? Son ojos Bueno Poco a poco te van mostrando las Las alternativas Y digo Hostia, cuánta manzana, tío ¿Qué es eso, tío? Mejor está bonito De momento está bonito Si su realista La hemos pasado la primera fase Dice Dice A veces Siempre tienes que ir Siempre tienes que ir Deprisa Stairs No sé qué son Stairs Coge no sé qué Del mundo Stairs 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 son escaleras Pero no No se escribe así No se escribe así Cama está aquí Voy a ponerla aquí Y voy a ponerla otra manzana Hostia, vuelve para atrás Vale Vamos a ponerla aquí Verdad Ah, ya viene directo Estupendo Estupendo ¿Y esto qué? ¿Es como una trampa? Esto es un hueso Hostia, mira Se sienta El perro extraño Que caña Vale Me he distraído Hostia, qué puntazo Mira, esto es como En algunos cuadros Ah, pero no puedo pasar Por aquí también puedo pasar No lo sabía yo Hostia, cómo he pillado La manzana esta Así por aquí Hostia, esto se complica Hay que hacer Hay que hacer Que vuelva aquí otra vez A la de esta Si le ponemos una manzana aquí Se va a tomar por salgo O se gira para allá Suerte que te dan tiempo A pensar un poquito Vamos a poner Esta aquí Vamos a ir a por la otra manzana Por aquí no se puede Hostia, cómo llevo hasta ahí Por allí Vale, tenemos que hacer Que vuelva para acá Así que Hay que ponerla aquí Y volverá para acá Rápido hay que coger esta Ponerla aquí Ah no, pero se va para allá Hostia Y aquí Y aquí Y aquí Y cómo conseguimos Que se vaya para allá Vale Vale, ya está Hostia, hay que ser muy rápido Hostia, hay que ser muy rápido No hay más manzanas No hay más manzanas No hay más manzanas aquí O sea, hay que andar por aquí Aquí, chocar aquí Y aquí Y rápido ¿Qué hay que hacer, tío? Poner otra vez otra manzana aquí Dios, es que sé Que sé Muy rápido No hay más manzana aquí Ah Ah, tu puta madre Hostia, qué chungo Igual pillo esta En vez de pillar esta Muy difícil, tío Nada de tiempo, colega Además es que manejarlo Cuesta un poquillo A ver Ah, también se puede manejar Con las teclas, coño No lo había pensado Vale Así me va a ir mejor Ahí está Vamos a la camita Amo Qué chucho más feo A ver si hay otro botón A lo mejor el paso del ratón, tío Hostia, ¿es eso? Vale Con el enter ya se puede Vale, pues mejor que con el rojo Vale Chocar aquí Chocar aquí Chocar aquí Chocar aquí ¿Dónde está la cama? Allí Ya vemos a qué llega Sí, ¿cómo haces? ¿Cómo lo haces? Bueno, tengo que al reloj Ah, vale Hay que hacer que se pide el reloj Ahí está Ahora vamos a sacar el relojito A este chocar aquí Chocar aquí Hostia, el reloj Uh, el relojito Se va fundiendo Lo estoy haciendo con los cursores Con los cursores y el enter Que va mejor Un ratón era bastante complicado Pajaritos Un zapato Don't lie Bop 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 Ah, ya está Bueno, hemos pasado unas cuantas No sé por cuántas nos quedarán A ver, estaré al principio Creo que faltará bastante todavía Vale, ¿y ahora qué? ¡Ah, ostras! Ah Joder Bastante rápido ¿Era por dónde saldrá, tío? ¿Por aquí? Ah, vale, se irá en el bucle ¿Dónde está la cama? Vale, aquí Ok, ¿cómo lo hacemos esto? Hostia, ¿cómo lo hacemos? Se va siempre hacia la derecha Hostia, ¿cómo lo hacemos esto? ¿Hay ninguna manzana más? Vamos a investigar un poquito Parece que no hay ninguna manzana más, ¿eh? No hago esto, tío Ah, coño, qué fácil, tío No sé cómo no ha caído antes Pero no le falta ni que hagamos nada más Hostia, cómo mola El super tentáculo Vale Vale Hay que hacer que venga para acá Eso se consigue poniendo la manzanita aquí Y luego de aquí Hay que venir aquí corriendo Y ponerla aquí Y luego supongo Habrá que ponerla como de puente Supongo que pasa por encima Hola Ahí está De momento son bastante facilonas La manzana tiene narcolepsia ¿Pero qué dice? No me lo pasa Ahora Hostia, ya hay un... Hostia, va a venir a por nosotros al relojito Hay que eliminar primero al relojito Vale Vale Ay, que me he caído ¡Corre! Vale Vale Ah, bueno, pero el reloj ahora no está Así que no nos va a fastidiar Vale, hay que ir para ahí arriba No, no me he caído No No, triangle ¡Ahí está! ¡Ah, no, la cago! Bueno, no he llegado tarde. Ya está. ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Jodecillo! Olé Correr del tiempo Sálvate al final, ¿no? O que te caes profundamente Mira, hay unos zorros o lobos Vale Vale Esto está cambiando Eso que es un agujero Vamos a ver qué pasa, quiero ver qué pasa Hostia, vamos a la tío He cambiado esto un poquito Vale, vamos a ver qué hacemos aquí Tío, ¿cómo lo hacemos esto, tío? Hay que ir corriendo Ay, no me ha dado tiempo Vale Ay, no me ha dado cuenta Libre, uy, yok, no me ha dado cuenta more moi Marip,ла meeleriando Apせ a mi Vale, ya está. Va cambiando el escenario un poquito, está bien. ¿Qué es eso que va volando? No sé qué, es un poste o... de un muelle. O una ficha de ajedrez, parece. Ah, claro, si el suelo es como de ajedrez. Y la ropa tendida al revés. Hostia, buntaza, tío. ¿Qué es esto? Vamos a ver qué es. Hostia, guay. Cómo mola. Tirada para acá. No habrá otra manzana, tío. Cómo mola lo de las ostras con ojos. Mola. ¿Y cómo lo hago, tío? Esto es un dedo. Vale, va solito. Y esta manzana rápida. Hay que sacarla de aquí y ponerla aquí. Hostia, cómo jodido, tío. Me va a dar tiempo. Ah, no. Aquí. Ah, pero esta... Pero entonces... Hay que procurar a ver que no le dé el aire. Vamos a ver. Ah, jajaja. Dreaming. No. Vamos a buscar la manzanita. Tiene que haber alguna por algún sitio. Ahí está. Una mano que me apunta. ¿No? No, no. ¿Para la punta? ¿Me meto una mano? Hostia, qué chulo. Vale. Vale. Girada para acá. Girada para acá. Girada para acá. Girada para acá. Vale. Ya da. Demasiado rápido he ido. Vale. Y luego hay que tapar a esta. Vale. Tenemos que esperar a que pase. Fácil. Está fácil. Buena. Vamos. ¡Vamos! Está chulo. Es original. ¿Qué es eso? Un tren por ahí. Y eso... El pescado ese. Hostia. ¿Qué es esto, tío? Para hacer de puente Qué guay Sí, ya me he dado cuenta ya Ah, ya viene solo Aquí hay que colocarlo aquí No hay ninguna manzana más Hostia, ahí la pieza esta A Jerez, que a lo mejor la puedo utilizar Ah, no, se ha pirado ¿De dónde está la cama, tío? Ah, vale Corre, amor Corre, corre, corre Ahí está Ah, no No está aquí la cama ¿De dónde coño está la cama, tío? Hostia, no la veo Ah, está ahí Hostia Vale ¿Sigue de obstáculo esto también o no? Vamos a ver Qué fácil Es fácil, coño Las ardenillas ¿Y el tren que ha pasado antes? No lo he visto ¿Qué es eso? ¿Una sepia? ¿Hay una sepia ahí? Muy bien A matarse un sombrero Si tú lo dices A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Vamos a esperar Que vuelva la cosa Menos mal Que no hay vidas Ni nada por estilo Si no Lo tenía claro Vale Esto lo pondremos aquí Ahora sí Chocará Y volverá Y volverá para atrás Hostia Me he quedado aquí clavado, tío Ni nada Bueno Lo he intentado Es que me he quedado clavado ahí ¿Era aquí? Sí Voy a dejarla justo cuando Hostia ¿No se puede? La manzana se puede utilizar De sombrero Porque por aquí no puede pasar Yo diría Vamos a dejar A ver Que le dé el aire A ver qué pasa Igual lo tira O si no Igual lo baja Aquí abajo Vamos a esperar A ver Ahí está Vamos a dejar Vamos a dejar Que vuelva a soplarle A ver A ver Y ahora aquí Aquí no se puede dejar No me deja No me deja Vamos a empezar A la estrategia Es fácil Solo tiene que ir por aquí Pero Pero aquí no se puede dejar La manzana En el pie De la De la escalera ¿Ves? No me deja Hostia No se Hostia no se Tío Me ha dejado Me ha dejado Me ha dejado Caos La manzana se puede utilizar De sombrero No entiendo Que significa eso Para que servida No se He quedado clavado Ahora Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerla aquí Y rápido Cuando gire aquí Pondré esta aquí Ay coño Acabado Me siento Chico Ay coño Ah Ok Y de esta Intentaré ponerla ahí A ver si se puede Si Ahí si Tengo que ser rápido Ahí está Ahora si Pescado Una Raspa de pescado Vamos a ver Ostras ¿Era una ballena Eso? Ferroballenas No se Pero por aquí No se puede pasar A ver que pasa A lo mejor le pasa Una ballena Y se lo come Hostia A ver Hostia Vale Vamos a actuar Vamos a poner esto aquí No tengo un pescado Para poner en el puente A ver que pasa ahora Vale Aquí Ya está Tracks Coming From nowhere Que guay Está guapo el juego No se No se Cuantas pantallas Hemos pasado ya No se Ojalá la manzánica Esta Vamos a colocarla aquí Aquí Voy a ir de ahí Hostia Esto es más largo Ahora tengo que colocar El puente Ahí Pues la vida No se puede pasar Vale Ahora aquí A ver La manzana Esta la voy a dejar aquí Porque es que no me va a dar tiempo De verlo todo Vale Ahora es muy difícil Hostia Me da tiempo Ahí Ahora ya No Vale Se va No es difícil Este Este es fácil Aquí Vamos a colocar aquí Lo chocará de aquí Y aquí Y aquí Y luego aquí Hay que colocar La otra vez La manzana Aquí donde está ahora El perro Conejo Extraño Este Teletubi Es un Teletubi También Oye Ahí está Genial Genial Vamos Vamos a ver Vale Vamos a ver Ah bueno Ahí no Claro Hostia Pero aquí No 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 Esto hay que colocarlo aquí Esto aquí Y luego de aquí Se va a ir a para acá Hostia Vale Putada Tío Hostia Ah vale A ver Donde está Esto aquí Vamos a dejarlo Luego este Este no sirve para nada Lo colocaremos Ok Vamos a ver Es que hay que ver Qué es lo que ocurre Si no Uno se hace un lío Sopla Le sopla Y se va para abajo Ostras Este está Más jodido Porque si este Le sopla para allá Se cae para abajo Si tapamos esto Le pasa Vale Ostia No puedo volver Vale Hay que pillar esto Rápido Vale Y colocarlo allí Y luego ir rápido Con la manzana Para allá otra vez ¿Dónde estaba la cama tío? No me acuerdo ¿Dónde está la cama tío? Vamos a hacer lo que tenía pensado hacer No se puede No da tiempo Si quitamos esto No, no me gusta Ok No se si dará tiempo Tampoco Aquí no se puede Colocar Tío Está jodido Está jodido Tío Tengo rápido Colocar la anchoa Esa Allí donde Le va a pillar El otro No se puede No deja Tío ¿Por qué no deja? Si ahora No vamos A ver Vamos a ver bien Las cosas Vale Al revés Lo tengo que hacer Vale Ahora no Te doy rápido Con esta sardinica Y llevarla al otro lado Ahí está Mira de aquí a aquí Vale Que es el rápido aquí Vale Vale Pues ya está Solo hay que pillar la sardina esta Y ponerla rápido allí Pillo esta Va Ahí está Y ahora la tenemos A colegui Que ya lo hemos conseguido Las camas Son tus amigas Vale Vale Vamos a ver Que nos sirve esto Que nos sirve esto Déjame pensar Si lo llevamos para allá O para acá Pues es cuestión De ir moviendo Todo el rato La manzana ¿No? Aquí Nos colocan aquí La trampa Vamos a mirar una cosa A ver si podemos utilizar La sardina Para Colocársela Al Ah sí Amigos Sí que puede Sí Vale Ahí Vale Y luego Al menos sabemos Que la sardina Se puede colocar Pero luego ¿Qué? Hostia Hay que pensar rápido Aquí Vale Es que este Seguramente lo llevará Directamente allí Lo que hay que hacer Es que baje Vale Ya está Para Luego volver a subir Ya lo tengo controlado Ya sé lo que hay que hacer Hay que colocar La manzana Delante de la sardina Para que caiga Donde está la ficha De ajedrez Que debe ser aquí Ahí está Este no sé si bajará No, no baja Hay que bajar por el otro lado Hostia Vale Pues lo ha cagado No hay que ponerlo ahí Hay que ponerlo aquí Delante de la sardina Delante de la sardina ¿Dónde tenía pensado eso? Aunque no sé Que pasará Bueno Vamos a hacerlo Aquí Y luego Colocaré la manzana Ahí delante Aquí va Rápido Hay que bajar Para abajo Hostia Ahí también se cae Hostia No me esperaba yo eso Tío No me esperaba yo eso Pensaba que De aquí caería ahí Vamos a ver Qué pasa Si choca Con el Muelle ese Y la cuerda A ver Qué pasa Es que parece Que esté Al lado Montículo ese Donde está La ficha de ajedrez Pero al parecer No lo está Se cae No sé Me ha dejado También esta Valtade Me ha dejado Un poco Patidifuso Hay que conseguir Ay no Vale Hay que conseguir Que suba Esta escalera Pero es que no Va a dar tiempo Si tuviera otra manzana A ver Vamos a hacer otra cosa Paso Vale Vale Y aquí se puede colocar Aquí se puede colocar Está complicadillo Está complicadillo Mamonazo Mamonazo Si ya lo tendríamos listo No sé He quedado No sé No sé No sé No sé Seguro Es una tontería Pero No sé No caigo yo ahora No hay nada más No hay ninguna Si hubiese otra manzana Pero no hay nada más Como mola Los arcos estos Son así Surrealistas Está hecho De tal manera Que confunde Confunde la vista Hola Ah Ah Y ya está. manzana, algo hay que se podría hacer aquí, pero es que no, no sé, o esto no se puede poner, por aquí no se puede poner, no se puede poner en ningún sitio más, si lo ponemos aquí, tampoco se puede, vamos a probar, pues yo que sé, dejaremos la manzanita por aquí para que caiga por en medio, por esta negra, a ver, tendré que dejar en la blanca, a ver si de ahí sí que cae, hostia, claro, es culpa tío, no me dan cuenta voy a actuar con rapidez vamos a mirar esto, a ver si se puede poner en otro sitio, ah mira, por aquí también que se puede dejar, hostia, no lo sabía vaya tela, pues entonces ya está, ¿no? hostia, ¿no se puede dejar ahí? bueno, pues ya sabemos que por ahí se puede dejar, vale entonces vamos a hacer esto hostia, puta si dejas aquí, claro, a la manzana, aquí donde está el bicho no se puede dejar ahora no puedes cambiar la manza, a ver hostia, puta esto está jodido a ver, si dejas aquí la manzana irá por aquí, pero aquí se caerá ya aquí no lo puedes dejar aquí tampoco ah, vale, coño, aquí que panorí estoy hecho vale hay que ser rápido bueno, yo creo que ya está supongo que ahí sí que bajará bueno, mal, tío claro, es que yo pensaba que esto estaba pegado a la pared esa de ahí el montículo este bueno, pues yo creo que ya está ha costado un poquillo más este pues ya está conseguido venga vamos a la siguiente hostia, un lobo que quitarlo de en medio al lobo no, ya lo sé ya hostia, directamente me paré he puesto mal la manzana a ver, ok vale, como lo elimino yo a este mamón ala, directo porque a ese no se cae a ver, déjame mirar como lo quitas a este bicho de aquí en medio el no vale Vale Joder, algo que lo había conseguido Bueno, al menos el lobo está afuera Hay que ser rápido Vale, está fácil, ya está Si esto no tiene complicación Hay que ser rápido Si hubiera otra manzana Aquí no hay otra manzana Vale, ya está Hostia, ahora sí que me he quedado pillado Hostia, ahora sí que me he quedado pillado Hay que coger la mierda esa ¿Y cómo lo coger? Si no puedo subir Ah, amigo A veces la perspectiva engaña un poco Si no, que me lo digan a mí En la anterior pantalla Ay, no me ha dado tiempo Que sea rapidillo Menos mal que no No tienes que empezar cada vez que se cae, tío Si no Sería esto un infierno Una pesadilla Nunca mejor dicho Ay, ay Uf Ahí está Oh no A ver Follo nada, comida Es un mantelillo Ahí, ahí De ahí, ahí De ahí, ahí De ahí Ostras Se ha quedado en el bucle total A ver si ponemos esto aquí Hay que ir probando Vale, se va para abajo, ¿no? No, vuelve Vale 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 Vale, vale Hay que ir cambiándole de dirección Ya está Es fácil La mierda Ha cagado Esto, ¿cómo lo haces para parar ese mamón? Lo he quitado demasiado pronto No, demasiado pronto Que se Vale, ya está Back to bed Oye, te voy a esperar una cosa Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mapa larguito Vale, tenemos aquí al bicho este Hostia Esto, ¿qué? ¿Cómo lo haces? Vamos a eliminar a los lobos Primero A ver cómo lo hacemos Hay que eliminarlos Hay que llevarlos a algún sitio ¿Cómo llegas al lado de la manzana, tío? Si no puedes poner ningún pez aquí A ver por aquí ¿Dónde vamos? Hostia Vale Vale Ok Vamos a pillar la primera manzana Esto no sé dónde la podemos meter Ha cogido y no sé dónde Aquí vamos a dejarlo de momento Vamos a pillar la manzanita Vale Vale, ellos Nadie sube las escaleritas estas Hay que procurar Meterlos aquí Que se vayan por aquí Fácil Muy fácil Que deshacerse de todos los Mamones estos Para eso hay que sacar el atún de este Que me está molestando Ahí está Vale Entonces esto lo colocamos aquí Cuando pasen todos Ya está Se quedarán todos ahí en la habitación esa Ahí abajo Adiós Nada Ahí os quedáis Vale Lo más difícil ya está Vamos a quitar esto de aquí Ahora hay que intentar Que pase por aquí Pescadito Vamos a traerlo aquí Si ponemos la manzana aquí Se irá para allá Irá directo ¿No? Vamos a mirar Sí, sí Vamos allá, colegui No te lo usas, ¿no? Sí, sí No directo Pues ya está Musiquilla es así muy onírica Muy de los sueños Queda bien Gráficamente el juego es atractivo Eso hace que sea Ameno Además Va variando Va variando Las cosas Los juegos de puzzles Pueden llegar a ser Muy pesados también A ver el lobito Vamos a pillar la sardina Vamos a ver dónde lo enviamos al lobo este Vamos a mirar que hay por aquí Esto es para llegar a la cama Esto me da que sacar de en medio al lobo Para sacarlo de en medio lo que vamos a hacer es meterlo en aquí Ya está Es fácil esta Esta es facilísima Ahora, ahí te quedas, mamón Una vez que pongamos la manzana Vendrá aquí, aquí Ah, pero de aquí Ah, pero de aquí se irá aquí No, si ponemos la manzana aquí Luego de aquí Aquí Vale, tenemos que traer la sardina corriendo aquí Vale, no hay problema Está todo controlado Ahí está Vamos a llevarnos la manzana Eh, hostia, la he cagado, tío Vale No ha pasado nada No sé si necesitaremos la manzana más adelante Ah, sí, la tenemos que poner aquí Ah, no, hay que ser rapidillo Ay, me cago en la puta Otra vez, eh Tengo que esperarme a que cruce esa casilla Ah, ahora sí Hostia, no, pero esto se me va a joder Hostia, no Ah, sí Tengo que cambiar esta No, no, no Pues está aquí Estamos otra vez igual Pues aquí Aquí Vale Genial, ya está Ya está, amigos Ya está Lo resuelto en el último momento Ah, se puede poner pausa ahí Pausa, sí, arriba a la derecha Play Pausa, pausa, play O tirar hacia adelante Eso no es play Es tirar hacia adelante, creo Darle más presilla Vale, chicos Vamos a continuar, a ver Aquí Que pillaremos ¿Dónde estoy? Vale Va directo Va directo Y de aquí no puedo pillar a esa reina Vale Tendré que poner la manzana El tío se va a caer Unas cuantas veces Pero es que si no 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 lo puedo dejar aquí, tío Hostia Me ha quedado pillado, tío A ver qué hay por aquí No sé si habrá algo más Sí, aquí hay Cosas también Ah, vale Por ahí no es Es por aquí Hostia, ¿y cómo lo haces? Hostia, ahora sí que Ahora sí que sí Me ha jodido de lo que parece esto Puedes decir Sí, mira Va directo a la cama Pero es que no es la entrada esa Hostia, no puedo dejar la manzana Por ningún lado, tío ¿Cómo pillo la? ¿Dónde está el pescado? Hostia, ¿cómo pillo la manzana? La ha pillado desde la pared Pero aquí no se puede dejar A ver qué pasa Vale, aquí baja para abajo Hostia, apuntazo El cuadrigo Jodido esto, tío ¿Cómo llegas aquí? ¿Cómo cojo la sardina esa, tío? Está más arriba la sardina. No llego. Es que aquí no la puedo dejar, la manzana. No me deja dejarla. No me deja dejarla. Vale, no sé. Vamos a ir haciendo. A ver qué pasa. Ay, me he caído, coño. Y sigue bien, aquí, aquí. Hostia, ¿no hay otra sardina? Tendría que haber otra sardina. Vamos a dejarla aquí, a ver qué pasa. Y vamos a buscar a ver si hay otra sardina por algún lado. Es que no hay nada más. Tío, vamos a llegar hasta aquí arriba. Ahora sí que estoy, pero pilladísimo. Ahora vendrán aquí y aquí. Y podemos estar todo el día aquí, que vaya dando vueltas. Ostras, está esta chunga A ver si puedo subirme a la... ¿Cómo se hace? Para subirse a la manzana, tío A veces se sube, a veces no Si saltase el mamón, pero no salta Vale, aquí se ha subido Esto que... No se puede hacer nada aquí Vale, ostia, se está metiendo el tío Que mamones, tío Esto sí que me han jorobado, eh No hay pistas, no hay pistas aquí No puedo ir por aquí tampoco Aquí no puedo ir, aquí tampoco Por aquí no llego No hay nada que pueda pillar, más No me lo han indicado, no Hostia, vale Ok, tío Vale, ¿y ahora qué? ¿Y qué hago con esto ahora? Vamos a sacar la manzana No sé cómo lo he hecho He llegado de ahí a ahí No sé cómo lo he hecho, tío Vamos a ver, vamos a dejar la manzana aquí Al menos hemos conseguido eso Aquí no se podrá poner Tampoco ¿Se lo hacemos al revés? Aquí no se puede dejar nada Vamos a ver Sí, porque si viene por aquí y choca ahí Tampoco Tampoco porque la manzana no se puede poner ahí Esto no sirve Esto no sirve Esto no sirve para ponerlo aquí Cosa está ¿Cómo haces para ponerlo? ¿Has visto? ¿Has visto cómo engañan, eh, cabrones? ¿Cómo engañan, tío? Claro, es que la perspectiva te la joden viva Hostia, qué mamones, tío Bueno Ya está Ya sabemos que es por ahí Ahora hay que descubrir la manera De hacerlo bajar al tío Hay que hacerlo llegar hasta allí ¿Por dónde aparece el tío? No me acuerdo por dónde aparece Por ahí Vale Vamos a ponerlo aquí Vale, choca ahí Viene para acá Ahora volverá por allí Vale Vamos para allá Vendrá aquí Chocará ahí Vendrá aquí Vale, pues ya está Ya está Hay que dejarlo aquí Justo cuando choque ahí Vale Supongo Vale, ya está Conseguido Bueno, claro Es que me han jodido aquí la perspectiva Y luego allí para Para llegar donde la sardina Pues también me ha costado El ojo está cerrado Muy bien, colega Vale Vamos a ver Vale ¿Ves? Esta sardina habrá que cogerla Con la manzana Esto es para ahí No, por ahí no Eso no me sirve Vale, ya sé Esto es para aquí ¡Ea! Me he caído A ver A ver dónde va esto Ahora hay que poner la manzana aquí Pero si pongo la manzana aquí Sí Ah, vale Caerá por allí Vale A ver dónde va esto Más aire Otra sardina Pillarla Sardina Esta ¿Cómo llegas hasta ahí? También será de engañifa ¿Ves? Te engañan Con la perspectiva Como es todo surrealista Ahora vendrá aquí Ahora aquí Hostia, se cae Vamos a poner aquí Vale Vale, ya está Conseguido Lo he quitado demasiado Para todo Espera, ahora que pase Vale, ya está Amiguetes Vale, ya está A ver ¡Prapet in a corner! ¡Hostia! ¡Qué corto es! ¡Ya está! ¡Ya me lo he comido todo! Bueno, el juego me ha gustado mucho, pero es muy corto. No sé si habrá más fases. No sé si habrá más fases. ¿Qué le puedo dar? Le voy a dar entre un 6 y un 7. Un 6,5. El juego me gusta, está muy bien, pero es que es muy corto. Bueno, ha estado bien. Me ha gustado. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí porque no creo que continúe. Si continúa, pues continuaré, pero no creo que haya más. Pues volveremos a un nuevo vídeo. Venga, chicas y chicos, ¡hasta la próxima!